¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Chetal TV, Grupo Contra Punto Noticias. Soy Jonathan Estrada y tengo el gusto, como siempre, de hacer un programa más con mis compañeros, colegas, y amigos. Javier Chávez Atasca. Un placer de estar de nuevo con ustedes. Es un privilegio de periodista Quintana Roo y además, este, presidente de la Asociación Periodistas del Caribe. Y Ángel Ramírez Hernández. Mucho gusto por estar nuevamente en esta mesa. De Columnistas de Casa y de el programa Zona Libre, este programa de radio por internet, que cada vez va posicionando, así que, más y más y más y más y más. Ahí va, ahí va. Ayer vi el de Columnistas de Casa que hiciste con Álvaro Roficio a la banca. Se agarraron bueno en el debate. Sí, la verdad que da para eso mucho más, ¿no? El tema de las, pues de los cambios, ¿no? Que acontecieron de manera súbita, ¿no? Que aparentemente no estaban programados, pero bueno, al final se dio. Yo creo que vamos a empezar, si quieren, este, antes cuando se, se, se formulaban las notas, ¿se acuerdan de la redacción? Los tres hemos escrito, se ha escrito también, ¿no? Sí, creo. Eh, te decían la regla de oro, ¿no? Al principio pone el primer impacto fuerte, no completo, sino que llame la atención para que después le puedas dar en el cuerpo una, 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 este, un contexto más amplio, y al final rematas también con lo más contundente, ¿no? Sigamos esa regla, ¿qué les parece? ¿Qué me parece bien? De la vieja escuela. De la vieja escuela. Es la mejor escuela, y yo creo que va a ser la escuela de siempre. Sí. Incluso yo les invitaría a los youtubers e influencers que también hacen periodismo desde otra perspectiva, obviamente, no, no el periodismo de la vieja guardia a la que muchos se quedan, incluyéndote a ti. Para comenzar, yo no, yo, yo digiero que hagan periodismo, ¿no? Yo creo que hacen comunicación, ¿no? Bueno, pero bueno, alega la Suprema Corte de Justicia. Ese es el problema. Peléate con ellos. Ese es el contrasentido, y yo creo que sí como gremio, sí lo debemos de hacer, ¿no? Así como lo hacen ellos, entre ellos mismos, yo creo que debe de ser, pero bueno. Pero bueno, es un debate. Le voy a decir, ¿cómo se llama la la Secretaría de Gobernación? ¿La actual? Sí. La de la poste. Yo solo me acuerdo de ella. Yo solo me acuerdo de ella. Alcalde. 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 Yo solo me acuerdo de su figura. Sí, sí, sino que le diga, porque ahorita ya ves que le mandó una carta a un magistrado preguntándole por qué no, no, a la presidenta, ¿no? Ya ves, la liga número uno, Norma Piña. ¿Por qué los magistrados ganan más que el presidente? ¿No? Entonces le voy a comentar para que le diga por qué la Suprema Corte sigue diciéndoles a los youtubers que son periodistas. Bueno, ellos no dijeron específicamente que los youtubers son periodistas. Pues dice que todos los que escriba. Ellos dijeron que todos los que periódicamente difunden cosas en medios de comunicación, en este caso incluye las redes sociales, son considerados periodistas, de acuerdo a la ley. Obviamente, ya las mismas sociedades, yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado, porque me lo han preguntado muchas veces, qué pienso de esos jóvenes y adultos también, que agarran un celular y ya con eso se sienten periodistas. Yo digo que soy muy respetuoso de lo que cada quien hace, pero que al final de cuentas los que nos están viendo en las cámaras o los que nos leen son los que realmente nos otorgan el respeto, la credibilidad y el lugar que nos corresponde. Porque también en la vieja guardia, cuando no existían las redes sociales, había reporteros periodistas considerados y que se autoconsideraban serlos y que no sabían escribir ni con las eran los menos, los menos, 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 porque el que se metía como periodista realmente redactaba muy bien, esto decía el escritor, Jorge Bukay, no todo el que redacta es un escritor y eso es cierto, o sea, en esa época eran menos, o sea, había por ejemplo los redactores de estilo, ¿quién era un redactor de estilo? ¿A ti te tocó? ¿Era un viejito? Siempre con miles de libros acá atrás y te estaba corrigiendo, no solamente la falta de ortografía, sino la semántica y todo un proceso. Hay dos procesos del periodismo y los voy a plantear con un ejemplo de cazador y de cocinero. O sea, lo importante es obtener el venadizo, ¿sí? Cazar el venado. Claro. Y luego, si lo puedes tú cocinar chingonamente, ya eres un periodista completo. Pero ya entra ahí el corrector de estilo, dice, este no sabe escribir bien, me trajo una opción, pero hay que plantearlo bien y es cuando entra el corrector de estilo. Si tú eres buen investigador y buen redactor, eres el mejor. Sí, hay muchos casos de periodistas que eran muy buenos para investigar, para tomar la nota, pero no para escribirla. Así es. Y es donde entraban precisamente. No, es que en esa época, por ejemplo, todos los, 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 acuérdate que en esa época cuando comenzó no había universidades ni de periodismo ni de comunicación. Entonces, todos los referentes que tenemos, por ejemplo, eran muy buenos y no eran periodistas. Caso de Jacobo Sabludovsky, el caso de Kunschere, el caso de Ricardo Rocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos eran profesionales en sus ámbitos, licenciados en Derecho, licenciados en Filosofía, pero eran muy buenos lectores, eran muy buenos redactores y además tenían la capacidad de manejar la información de una manera precisa, ¿no? Pero bueno, yo quiero que ya entremos al tema, va, el tema en la materia. Yo creo que Quintana Rocha está sufriendo un, desde hace muchos años, pero recientemente en esta nueva administración de gobierno que inició el septiembre del dos mil veintidós, el año pasado, está padeciendo el seguimiento, pero además un ascenso que las autoridades policiacas y políticas intentan hacernos creer que es al revés, pero que en nuestra realidad, los que nos dedicamos a investigar y a sumar cifras, nos damos cuenta que ha habido un ascenso impresionante en materia de homicidios, de secuestros, de extorsiones y por supuesto de los otros crímenes contundentes a los que nosotros aglutinamos con la palabra inseguridad. El ascenso en la inseguridad en Quintana Roo es latente y no se puede ocultar. El último estudio que hizo el INEGI en México sobre los estados de la república, acorde a sus estadísticas, quienes eran los que ocupaban los primeros lugares en inseguridad, Quintana Roo está en el segundo lugar. Incluso por encima de la ciudad de México. Y que yo lo planteé en una de las conferencias del gabinete de seguridad en Quintana Roo y cuál fue la respuesta, que porque el número de población que tiene Quintana Roo no se puede comparar con otros estados de la república, que aparecen más abajo. Y mi respuesta fue, Tlaxcala es el último sitio en esta escala, en esta lista, que aparece con índices de inseguridad. Y Tlaxcala es un huevito también. Entonces no puede ser posible que se adentre en esto. Yo creo que el problema que estamos viviendo en Quintana Roo se debe básicamente a que elegimos a una gobernadora, pero quien nos gobierna es otro. O sea, es decir, yo le podría incluso llamar con el mote famoso que se hizo a raíz de este... ¿Te acuerdas que tuvo una elección donde gana un candidato en la Ciudad de México, una alcaldía, y se lo entregan a otro inmediatamente? O sea, la usaron nada más para que ganara, el famoso Juanito. ¿Se acuerdan de ese Juanito, verdad? Yo creo que tenemos en Quintana Roo una gobernadora Juanita, porque ella fue electa constitucionalmente, pero quien nos gobierna es Cuitlávar Pardán Esquivel, un superasesor de, recientemente, del exgobernador de Tampico, Cabeza de Vaca, y que también fue el jefe del gabinete de Marcelo Ebrard, y que todavía es consultor y asesor de Claudia Sherman. Lo fue, obviamente, durante el tiempo que estuvo ella en el gobierno de la Ciudad de México, y lo sigue siendo tras bambalina en su candidatura. Por eso es que en Quintana Roo, Claudia está muy posicionada, no solamente por el hecho de la línea de Andrés Manuel, y por eso le dan cabida también a Ebrard. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que las decisiones en Quintana Roo no las toma un quintanarroense, que las decisiones en Quintana Roo las toma un foráneo, y la gobernadora Mara Lezama, no está haciendo su trabajo de gobernar, y no tiene el control de la seguridad. Por eso me pareció irrisorio que a raíz de la renuncia, o las renuncias, de el fiscal, ahora exfiscal, Óscar Montes de Ocas Rosales, y del capitán, no, perdón, del contrasmirante Rubén Ollardín de Pedrero, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las notas oficiales, o los boletines oficiales, o la filtración oficialista, quisiera tomar, quisiera mejor dicho, hacer creer a los quintanarroenses que Mara Lezama tomó el control de la seguridad. Y lo más irrisorio, yo ya lo escribí, lo he difundido, lo más irrisorio es que al querer ponerla como una gobernadora fuerte, como una gobernadora que realmente tiene los hilos del poder y que está decidiendo las cosas, lo único que hacen es demostrar su verdadera debilidad que tiene, evidenciar cada vez más que ella no gobierna y que fue contratada para ser candidata a la gobernadora, como lo fue para presidenta municipal, y hacer un papel de relaciones públicas, o sea, de pulirelacionista, y dejarle el control del Estado a los verdes, o sea, es decir, a los que mandan y dirigen el Partido Verde, con un superasesoro como Juntelago Bardán Esquivel. Pero aquí lo importante es el aspecto constitucional, ¿no? Es como Carlos Joaquín, se decía que Juan de la Luz, bueno, pero no sabemos los alcances de Juan de la Luz, ¿no? ¿Qué decidí y qué no? Quedaba en la tenebra, en la penebra. El responsable es Carlos Joaquín, así como la responsable Mara Lezama, así es. Y aquí hay algo incuestionable, la salida de Oscar Montes de Oca, se tenía que dar, o sea, ahí ya no había vuelta de Oca, ya es un tema ya, más allá de lo político. De hecho, ha sido designado por Carlos Joaquín por nueve años, iba a durar hasta el dos mil veintisiete, veintisiete, ese cambio era necesario, por los números. Es una situación ya insostenible, el tema de la procuración de justicia. En seguridad pública, pues, es el tercer cambio, Rubén Olladín de Pedrero, se eleva a Manelich, que duró nada más cuatro días. Ahí, técnicamente, es el segundo, o sea, porque. Es el tercero, ya. Porque Manelich nunca tuvo nombramiento como tal. No, sí fue nombrado cuatro días. No, fue mencionado, pero no tuvo nombramiento, a eso me refiero. O sea, legalmente no fue, o sea, pero sin embargo, ante la opinión pública y de manera oficial, lo mencionaron. Así es. No, yo lo que veo, por ejemplo, el rezago, por ejemplo, de Oscar Montes de Oca, que a él hay que mirarlo, no tanto por el número de asesinatos, hoy hablaba que en su periodo fueron más de seis mil asesinatos, sino el número de rezagos también, ¿no? Porque evidentemente el número, el asesinato como tal, este delito de acto impacto, pues él podría argumentar que no es directamente de él, sino que es incluso del ámbito federal. Entonces, pero sí, a la hora que fue él contratado, traía en su espalda un expediente negativo y negro, solamente superado por el que ahora está nombrado como interino, por Raciel López. Es decir, a la hora de seleccionar estos perfiles, yo habría que preguntarle a la presidente de la jugo copo, a la permanente, a los diputados, ¿cómo lo eligen? Si porque eligen al más malo, creyendo que van a poder con su maldad, que en todo esta relación que traen, porque así lo dicen todas las notas informativas en Puebla, en Chiapas, de su alianza con con las mafias, si creen que por eso van a poder controlar, por ejemplo, inhibir la delincuencia en lo que dice que es un pacto, ¿mander? Previsa a Raciel. Sí, este, hoy ya fueron cuatro asesinatos en el día de hoy, ¿no? Estamos todavía, no dan ni las dos de la tarde. Ese es el sentido, o sea, ¿a quién estamos escogiendo? Al más malo para creer que con su maldad pueda controlar todo esto, y los que se fueron, se fueron por arrogantes. Cuando tú le preguntabas, por ejemplo, a Rubén Uyarviz, le decía, no, es que la verdad, Quintana Roo, le decía yo, Yucatán tiene mejor número. Ah, no, es que Yucatán, este, nosotros tenemos un millón ochocientos mil habitantes, sí, Yucatán tiene dos millones seiscientos mil, pero nosotros recibimos más turistas, ¿no? Yucatán va atrás de ustedes, o sea, era la arrogancia de querer, este, minimizar el asunto, o sea, ocultar el tema no conduce a nada. Yo creo que, pero, tienen toda la razón, pero creo que si vemos la raíz del asunto, vayamos a la génesis. ¿A quiénes les rendían cuenta? Óscar Montes de Oca y Rubén Uyarviz. A Mara Lezama no, porque Mara Lezama no estaba ni en las mesas de seguridad, ni nada por el estilo. Su emisaria era Cristina Torres, la actual secretaria de gobierno, que definitivamente no tiene ni el respeto ni el poder para para tener la investidura que tiene. ¿Alguna vez lo tuvo? No, tan es así que cuando le pidió la renuncia al fiscal, el fiscal la mandó por un tubo. Y que se agarraron a sombrerazos después de la última mañanera de lunes. Ese es el punto. Si la gobernadora no atiende su casa, ¿qué es lo que sucede? Anarquía. Vivíamos una anarquía en materia de seguridad que nos puso en donde estamos actualmente. Entra el cárter de Caborca en esta administración. Empezó a entrar a finales de la administración de Carlos, no a mediados, no a principios. Porque el cártel que entró con Capella fue el cártel de los Rojos, el de Guerrero. O sea, entra un secretario y entra con su cártel. Y entró Rubén Ollarguía Pedrero y entran los de Caborca. Y empiezan a haber una guerra garrafal porque también obviamente empezaron a crecer los de cártel de Jalisco. ¿Qué sucede? Que Óscar Montes de Oca no le daba cuentas a nadie. Porque mientras él él de mismo lo decía, obviamente no abiertamente ni públicamente, que al único al que le podía contestar la llamada y darle informaciones a la gobernadora. A nadie más. Y Rubén Ollarguía decía, yo vengo de la Marina. Yo a quien le doy cuentas a la Marina. No le voy a dar cuentas a civiles, excepto a la gobernadora. Pero la gobernadora no está. La gobernadora está en las mañaneras. La gobernadora está paseando y tomándose selfies. La gobernadora está en un halo de vanidad y en una burbuja tan grande en la que cree que es lo, 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 para lo que fue electa, que no atiende este tipo de problemáticas que son las que nos tiene a todos en un vilo. Sí, pero aquí hay algo muy importante que Jonathan Ángel. Es un tema que se dejó crecer y que Carlos Joaquín tampoco pudo. O sea, con Carlos Joaquín ni Roberto. Con Carlos Joaquín González esto se disparó a estos niveles extremos y con los rojos. Sí, ya fue con Carlos Joaquín. Y ahora es con los cargos. Alberto Capella, la situación que estamos enfrentando, detoró con Carlos Joaquín. Y ya habíamos tenido graves problemas de violencia. Pero ya no están. El asesinato de Isaias Capelline. Ese fue el primero. O sea, fue a mediados de julio. Ya iba a salir, iba a salir este. Ya. Carlos Joaquín era gobernador electo. Sí. O sea, ese tipo de delitos de asesinatos de alto impacto. Todas las muertes, claro que tienen una, la misma importancia, pero hay asesinatos con una repercusión política. Claro. Y no hay que dejar atrás los asesinatos de los periodistas en el sexenio de Carlos Joaquín. Carlos Joaquín. Ok, se agravó mucho la situación, pero eso ya fue atrás. Sí, pero es un antecedente. Que te levanten un magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Presidente. Presidente del tribunal. Del tribunal. Eso, eso ya te habla de palabras mayores. Pero no es privativo de esta administración. No, 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 no. Es un magistrado presidente. Hay que recordar, por ejemplo. No es cualquier cosa. Hay que recordar en la época. Y ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que, fíjate, al magistrado lo levantan a medianoche. Lo sueltan a las cuatro o cinco de la mañana. Y en los noticieros de las siete de la mañana, siete y media, sale la secretaria de gobierno a tratar de poner una cortina de humo, asegurando, claro, con el dicho de que ya hablé con el magistrado, pero a ese día, ¿no? Sí. Que fue un lobo. O sea, ¿por qué tergiversar la información? ¿Por qué darle un giro perverso a la información? Hay dos, este, delitos más graves todavía que el del magistrado. Uno de ellos, el asesinato de un regidor aquí en Chesopal, Marco Antonio May Molina. Sí. Y asesinado con arma blanca a unas cuadras de casa de gobierno. Y otro, el asesinato a balazos de Román Guzmán González en un rancho, las mareposas cerca de Bacalar, ocurrieron hace algunos años. El del regidor fue. En Cancún, el del general Teño, por ejemplo, cuando era alcalde. Bueno, pero eso es un lugar atrás. Hablamos de esta administración. No, pero vaya, estamos hablando del contexto en general, lo que ha sucedido en Quintana Roo, o sea, tampoco es privativo. Sí, sí, suena mucho, pero a ver, a mí lo que me preocupa es que entonces, cuando está ligado en el ámbito político, es importante y hay que entrarle. Una vez que se dijo que el hermano del diputado había sido secuestrado. Así de. A las horas, a las horas fue localizado. El otro no. El otro no. Sí. Y el otro ya nos olvidamos de él. ¿Por qué? Porque no es hermano de un diputado. No, fíjate que no nos hemos olvidado tan es así que. Digo, pues las autoridades. Nosotros no, pero las autoridades no. Bueno, pareciera que sí. Porque mira, pasa lo mismo que sucedió con Jimmy Palomo. A Jimmy Palomo lo sustraen, lo privan de su libertad. Y cuando entra el aparato de Estado. Claro. Y dicen, a ver, aquí tiene que aparecer. Y después le va a salir. Ok, te doy este, pero te agarro este. Sí. Y tuvo que ir la familia a rogarle a la gobernadora que apareciera para que apareciera. Pero ¿cómo apareció? Descansado. Porque a lo mejor si la familia no se hubiera movido y hubiera abordado a la gobernadora, a lo mejor no aparece nunca. Como hay tantos desaparecidos que no se sabe dónde quedaron. O sea, de este tamaño está. Y yo sé que en el pasado han ocurrido muchos asesinatos muy feos. 2004, yo me acuerdo perfectamente, 12 cadáveres a la gente. De ahí sale, por ejemplo, que días después se llevan encajuelado al que hoy le ha dado la seguridad al Estado de Yucatán, Zayden, que es el Felipe Zayden, porque él estaba precisamente en el grupo de Greg Sánchez. Entonces se lo sacaron y encajuelado porque lo iban a matar. En ese caso, realizado con ese caso, yo hoy le he dado la seguridad, por lo menos ya lleva 20 años, Luis Felipe Zayden. Sí, pero bueno, ese es Yucatán. No, no, pero es que es que es importante ese contexto. ¿Por qué? Porque son tres estados de la península de Yucatán con la misma forma y la situación endémica, por Dios. O sea, la misma geografía. No, no podemos hacer un lado. Yucatán se fue a sapar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cangó playa de... ¿Por qué? Porque aquí están asentados. Solo él también. Allá está. No, no, no. No hay comparación. Nada más. Nada más. Nada más te voy a decir por qué es distinto. Porque allá hay acuerdos. Bueno. Que se respetan. Ah, esa es la razón, porque se respetan. Aquí siempre hay acuerdos, pero nunca se respetan. ¿No? Es el punto. ¿Quién más, Manu? Ahorita. Para que peguen más energía. Ese es el asunto. No se respetan los acuerdos. O sea, ese es el problema. El asunto es la sesión criminal. Decían que por ahí, cuando entra Carlos Joaquín, entró apoyado por un grupo fuerte de ahí, oscuro, que le patrocinó y todo y quedaron de acuerdo. Y a la hora de la hora, les dio la espalda. Y vendió tres, cuatro veces más la plaza. Ah, ese es el problema. El problema es actual. Porque cada gobierno, cuando entra, entra con nuevos elementos, entra con nuevos funcionarios públicos. Si el gobernante que entra, deja a los mismos, por ejemplo, tenemos a Alonso Bando, que estuvo, que trabajó con Carlos, que trabajó con Félix, que trabajó con Félix, y está trabajando con Mara. O sea, bueno, si lo tiene ahí es porque algo confía en él. O porque se lo impusieron, ya que ella no toma todas las decisiones. ¿De dónde viene Raciel? ¿Quiénes lo ponen y lo promueven a Raciel? Pues los del Partido Verde. Ellos son los que promueven a Raciel. El actual interino o encargado del despacho. Y lo mismo del Secretario de Seguridad Ciudadana, de Torres Gómez, también. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué elegimos gobernador? La responsabilidad política constitucional es de Mara Lezama. Ella es la que va a tener costo político si las cosas no son resueltas. Pero aquí yo sí quiero plantear que es una situación que se originó sin que sea motivo de excusas, ¿no? O de justificar, ¿no? A Mara Lezama, sino simplemente eso se ha agravado en Raciel. Claro. O sea, tenía un tumor, ahora tiene 20 tumores. O un cáncer. Un cáncer que se ha extendido por todo el cuerpo. Eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, atenuando un poco la responsabilidad de Mara Lezama, hay que decirlo muy claro. O sea, estos delitos de alto impacto competen directamente a la federación, más allá que al Estado. Responsabilidad compartida. Aunque tú dices que la responsabilidad, y claro que recae en ella, porque es la gobernadora. Es su patio. Es su patio. Sí. Pero en realidad estos temas de delitos de alto impacto del narcotráfico corresponden a la federación. También hay que preguntarse qué ha hecho la federación. Bueno, el delegado de la Fiscalía General de la República es el que va a quedar con interino. Es el que va a quedar con interino. Es una buena pregunta. Oye, el cargamento de 200 kilos de mota de la Secretaría de Salud. ¿Dónde está? El delegado de la Fiscalía, pues, el que queda ahora de interino en la Fiscalía. Por cierto, ¿cuándo lo quemaron? ¿Qué es lo que fue avanzado en la investigación? Y se va a cumplir un año. Pero, pero fíjate, estamos hoy viendo, por ejemplo, así como leímos el expediente tan negro de Oscar Montes de Oca, estamos leyendo hoy el expediente superado en la negrura por Raciel López y evidentemente pareciera que se va a ratificar en próximos días, ¿no? En un mes. Ese es el tamaño de la preocupación que tiene la ciudadanía. Que si ya estamos viendo que trae una imagen negativa, por eso yo entré diciendo que se necesita para ser fiscal ser el más malo de los malos y creer que con esa maldad vamos a inhibir, pues ya la respuesta es no. Porque desde que ellos entraron, o sea, el número no solo no ha reducido de los asesinatos diarios de alto impacto, ha subido. Por eso yo creo que es que entonces tu pregunta es muy interesante. Para ser fiscal hay que ser, hay que tener un oscuro pasado. Para ser secretario de Seguridad Ciudadana, hay que estar, si no tienes un oscuro pasado, estar dispuesto a estar dispuesto a empezar a tenerlo. Pero fue a partir de Carlos Joaquín. Sí, sí. Porque anterior eran gente conocida, era gente de pato, eran abogados, Armando. Si quieres tener convenio tienes que ceder a todo lo que te digan. Y si no, no puedes. Esa es la tónica de este gobierno. Yo no me imagino a la ley Lama como fiscal de Quintana Roo, ¿no? O la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Ya. No, claro. No. Ya, finalmente gente de buena bonitad, que con los buenos valores. Aunque si comienzas a escarbar de quién es que era, sabes quién. Te vas a dar cuenta que en el propio este, bueno, Gandhi era el bueno del bueno. Sí, pero es un ejemplo. El perfil de Fernando Gutiérrez Darrio, Ángel Jonathan, como secretario de Gobernación. O sea, no era una hermanita de la calidad. No, claro. No, no, no. Lo puso Carlos Salinas porque se ve que era un verdadero cabrón. Claro. Iba a decir otra palabra y fue, pero o sea, lo era. Dilo. Y lo logró. Lo logró Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Cómo pacificó? Era como con los lagunes, ¿no? Sí. Si él estuvo la película completa. Sí. Bueno, o sea, fue el tiempo de los halcones del 68, nada más digo, el referente, ¿no? Necesitas a uno hijo de pusa. Digo, ya me autorizó yo la en esas posiciones. Pero fíjate, no nada más se necesita hacer eso, ¿no? Este, sino que también necesita tener la personalidad porque ese hombre, por ejemplo, se le ponían enfrente y sin gritar, sin gritar, cambiaba el escenario. O sea, esa es la fortaleza y además, a mí me tocó tratarlo, era una persona, era una dama en el trato, el pulcro en su vestir, ¿no? Era otro tipo de político. Estamos hablando de épocas distintas. ¿Tienes razón, Chávez? A veces hay que contratar a un hijo de puta, pero no para que te destruya la casa, sino para... A lo mejor contratas a un guardia de seguridad que es cabrón, te vas a tener que tolerarle dos, tres pendejadas, pero te va a cuidar la casa. Pero si aparte que le tienes que tolerar dos, tres pendejadas, va a estar entrando a tu casa, te saquea el refrigerador, te deja sucia la sala, te quema el televisor. ¿Crees que eso es lo que debe ser? Pero no, eso es lo que nos ha pasado. Mira. Yo no me imagino a Luis Felipe Seidén que haya salido del cometo de las madres inmaculadas. Espérame, espérame, pero déjame ir al fondo del asunto. ¿Quiénes son los que han sido señalados del cártel del despojo? O sea, eso es que se encargan de quitarle propiedades desde hace algunos años a gente inocente. Sí. Los del verde, ¿verdad? ¿Quiénes recomiendan a raciel? Pues lo están poniendo y tratando de imponer. Los del verde. Ya coludidos con otros diputados de otras facciones parlamentarias. Ya coludidos con la gobernadora, que finalmente la gobernadora siempre hace lo que le diga el verde. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a suceder si Raciel queda como fiscal? O un verde. El cártel del despojo va a dejar de ser cuestionado. El cártel del despojo y otros cárteles más van a cobrar fuerza y entonces todo va a ser peor. Ese es el único fondo del asunto que yo veo. Sí, yo aquí veo una situación que no se va a resolver por arte de magia. Me gustaría que uno de nosotros tuviera, no sé, una semana la gobernadora a disposición para ver qué solución da. ¿A quién pones? ¿A quién pondrías como fiscal o como titular de seguridad ciudadana? No hay fórmulas mágicas. No. Eso, para tratar al paciente, si tiene todos los órganos atacados por el cáncer, solo el corazón no puede ser atacado por el cáncer, no puedes tú desactivarlo en una semana. En una semana no se puede, Jonathan. O sea, no hay forma de desactivar eso. O sea, que digas, oye, ya, en dos meses ya, adiós. Pero si te pasan el currículum de una propuesta o de tres propuestas y tú solamente lees el currículum y no pides leer la antítesis, es decir, el lado oscuro de este personaje, si solo lees lo bonito, es una irresponsabilidad. No sé qué sea lo bonito. O sea, lo bonito es tu trayectoria, lo bonito es tus estudios, tu experiencia. Eso es lo bonito. En el caso del fiscal, él ha sido delegado de la Fiscalía General de la República, me parece que se ha reprobado. O sea, cuando, bueno, algo notable. Es que desde hace muchos años los delegados federales no figuran. Desde hace dos años. O sea, es que desde ahí debe de entrar el análisis. Claro. Si tú lo pones con presencia en Quintana Roo, desde hace dos años, en una Fiscalía General de la República que tiene precisamente ese combate al narcotráfico, a estos delitos de alto impacto, que en teoría lo debe de tener, se supone que ya ya tienes un control, no lo tuvo, no lo tuvo porque mira hasta dónde estamos. Entonces lo vas a poner en otro lugar distinto, pero en semejanza igual. Entonces dices, carajo, para que me ayudas, ¿no? Pues sí. Pero hay algo muy importante. Ahora tú haces una pregunta interesante. ¿Cuál? ¿Cuál sería el perfil? A ver, ¿a quién pones tú? Gobernador Ángel Ramírez, ¿a quién pones? Ese fiscal. A ver, para empezar, yo creo que propuestas va a haber un montón, ¿no? Sí. Yo no tengo la experiencia para empezar, para poner un fiscal. No me... Es decir, voy al punto. Cuando alguien quiere ser gobernante en cualquiera de los niveles, se tiene que preparar, en primera instancia, para tomar decisiones. En segunda instancia, antes de tomar las decisiones, saber analizar y estudiar. Y en tercera instancia, elegir a los que te van a ayudar a tomar decisiones. Pero no dejarles a ellos la decisión, sino tú tomarlas. Y yo creo que ese es el meollo del asunto. Ahí es donde estamos nosotros, los quintanarroenses. Ese es nuestro talón de Aquiles. Elegimos, no solamente a la gobernadora, presidentes municipales, diputados, senadores, representantes populares, y gente que nos representa y que nos gobierna, que no sabe tomar decisiones, que delega decisiones a otros. Y que a la hora de que le dicen, esto es el correcto, porque este es el más chinoso, o sea, tú nada más estás preparada para entrar en la escena y decir, por mi deber constitucional, que no sé qué tanto, y yo, Raciel, sin saber el pasado, sin haberte pasado la ficha negra, no puede ser posible, porque, digo, yo conozco a Mara Lezama y yo creo que Mara Lezama tiene la suficiente sensibilidad y humanismo para entender que si este señor fue presentado en Puebla con todos los blasones y con todas las recomendaciones y los halagos del entonces gobernador Miguel Barbosa, y a los pocos meses o a los meses siguientes fue despedido como un mafioso, que incluso llegó ahí Barbosa a decir, bueno, él es bueno, pero está rodeado de puros mafiosos, o sea, que es lo mismo, pues si él está rodeado por mafiosos, es mafioso. Peor, se han dicho. Entonces, si ella acepta un mafioso en la fiscalía, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no hay contrapesos, de que no tenemos gobernadoras, de que no tenemos gobernadoras. Yo entiendo lo que tú dices, Jonathan, pero tenemos tres poderes, está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la realidad, eso es un subjetivo, pero en la realidad hay tres poderes, hay 25 diputados, y ninguno, y ninguno, que genera un contrapeso, o sea, si tú me vienes y me dices, ¿cómo van a elegir, por ejemplo, a Raciel con ese currículo? Van a ser en la permanente, va a ser en pleno, van a ser los 25. A ver, Ángel. ¿No hay contrapeso? En las, en las, en las competencias de seguridad. Cuando Hayden Cebada, el magistrado presidente del tribunal... No está ni presencia. Espérame, déjame, es lo que voy a decir, él se negó a seguir siendo parte de esa paramaya. ¿No? Es para lo único que pueden hacer valer esa autonomía, ese poder, esa soberanía, o sea, esa comparsa, ese compartir el poder, porque son tres poderes del Estado, para negarse a hacer ciertas cosas, pero no para muchas cosas más en las que están facultados y que pueden intervenir. ¿Qué otra cosa hizo Eugenio Cebada? Bueno, defendió el presupuesto que le correspondía y que el ejecutivo y el legislativo le querían rasurar, que ya le dijeron que el próximo año se lo devuelve. En el ejecutivo, en el legislativo, ¿a quién tenemos? A un muchacho inexperto, insensible, que no vive del pueblo, que no conoce las necesidades del pueblo y que fue contratado por el Verde para ser diputado, presidente de la CUOCOPO y seguramente va a ser diputado federal. Yo no, yo no, yo no. Si no llega a ser presidente. Yo no le aprecio a Eugenio Cebada porque, eh, pero por eso, por omisión o por acción, es responsable. Si él fuera distinto, dijera, ¿sabes qué? Yo no me presto a esto, esto y esto y esto y esto. ¿Por eso no se presentó? Por omisión o por acción, él, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. O sea, son tres poderes, son 25 diputados, y si todos están controlados, caramba, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Con quién trabajó Eugenio Cebada? ¿Como síndico? Sí, con Mara Lezama. Con Mara Lezama. Y así te puedo enumerar una red en donde Mara Lezama tiene la cabeza, pero no tiene el control y el mando realmente, porque se lo delegó al que verdaderamente está gobernando, y a la élite del Partido Verde. Y ella sigue en muchas, la gran mayoría de las cosas, lo que ellos le dicen. Aquí lo importante... Eso es grave. Aquí lo importante es que todavía no se cumple el primer año de para el Eugenio Cebada. 25 de septiembre de yo protesta el año pasado, y yo creo que todavía están a tiempo lo que es el gobierno de rectificarla. Aquí, en este caso, yo insisto, la salida de Oscar Monsesioca tardó, pero se dio finalmente. Solo dos meses más que la de Carlos Escalera. No, creo que... La de Carlos fueron siete meses. Carlos, creo que fue casi de inmediato. Es igual que... No, fue que siete meses. Carlos Arturo Álvarez Escalera, el primer fiscal. Sí. Primero con ese cargo, heredado por Roberto Bor. Luego queda Miguel Ángel Pech, que lo hizo peor. Aquí también falla el hecho de que tienen que ser de casa para que sean buenos, ¿no? Ahí fue donde tomaron la fiscalía. Oscar Monsesioca, ¿no? O sea, finalmente, yo veo que ya es un tema muy complejo. Lo de la Seguridad Pública, igual. Empieza Rodolfo de Laje en Campos, lo hace muy mal, pierde el control y llega Jesús Alberto Capella y luego queda Lucio Hernández Escalera, ¿no? Con el control de Capella en Seguridad Pública. Pero finalmente, estrategias allí, las el mando único. O sea, todo eso hay que revisarlo. Todo eso hay que revisar lo que ha fallado y ver qué se tiene que resolver, pero en el caso del que quede como fiscal, el que se sabe, fiscal interino, el que ha sido delegado de la Fiscalía General de la República, yo considero que no se trata de satanizarlo, sino de revisar sus antecedentes. Para mí, ahí se trata de que son negativos, son negativos, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo evaluarlo en el poder. Puedes tener un técnico muy malo que haya fallado en una selección y puede ser una revelación de dos. Ese es mi razonamiento y no se trata de que sean hermanistas de la caridad. Yo no voy a encontrar a una sola alma pura que quede a frente. En ese ámbito no lo hay. No hay en ese ámbito no lo hay. Ni en Seguridad Pública ni en la Fiscalía. No, yo creo en la analogía que haces con el director técnico, o sea, puede ser malo, con un equipo y con otro funcione bien, pero vaya, tus habilidades no siempre son las positivas. Por ejemplo, en este caso, estas alianzas que se hablan con grupos delincuenciales, digo, lo vivimos con Óscar Montes de Oca. Finalmente, con Óscar se comprobó que evidentemente era negativo y no funcionó. Entonces, nos vamos, déjalo, sí, déjalo, ¿para qué? Para que haga lo mismo. Entonces, aquí, aquí habría que ver un análisis y sobre todo las asociaciones, los colegios, que deben de proponer figuras verdaderamente importantes. ¿Qué participación tiene la sociedad entonces? No, ninguna participación. Y lo que dijiste es muy cierto. A ver, cuando trajeron a Óscar Montes de Oca y cambiaron la constitución para que pudiera él ser fiscal porque tenía que tener 10 años de residencia y no la tenía. ¿Por qué era más chingón que los de Quintana Roo? Espérame, no, no fue por eso. No, es que sí. No, lo trajeron para un fin, un fin que ni tú, ni Chávez, ni yo conocemos. Esa es la otra. Y ese fue el fin que él cumplió, pero que seguramente no tenía que ver con la pacificación y con el resultado de los expedientes. O sea, tenía un fin que desconocemos y a lo mejor lo cumplió y por eso se quedó hasta el final y un poquito más. Ahora, el nuevo fiscal si entra y entra con un fin muy personal y no del interés común, es ahí donde no prosperamos. Es que es que es que desde desde la génesis está mal. A ver, tú pregúntate por qué todos ellos tienen antecedentes en cuatro o cinco estados. Puebla, San Luis, Chiapas, Tamaulipas, que todos vienen de Tamaulipas con cabeza de vaca, todos vienen con Chiapas, con Velasco, todos vienen de Puebla. O sea, pregúntate por qué ellos, o sea, que son tan chingones que lo vas a tener en los 32 estados. O sea, pregúntate qué relaciones tienen entonces con el poder y además no solo con el poder, sino con el inframundo de que eran las mayas y lo de abajo. Esa es la pregunta que no hay otros mexicanos. Es como los técnicos, por ejemplo, todos van a poner al toque ferrente de su equipo, pero ya falló en mí. O sea, vas a seguir. Ya hay que cambiarlos. Desde ahí nos estamos dando cuenta que pertenecen a grupos de poder y grupos verdaderamente oscuros. En fin, nos va a tocar muchos programas más, poder seguir analizando y hablando del tema. Pero es importante, Jonathan, que la participación ciudadana exista, porque si estamos sentados siempre esperando que salga el mejor, que salga el que nosotros, con el que simpaticemos, con el que seamos acordes. Bueno, en nuestra parte nosotros hacemos lo que nos corresponde. No podemos pedirle, obviamente, a que toda la gente, sin miedo, como están las cosas, salgan a manifestarse o se manifiesten de alguna u otra manera. Es más complicado porque realmente en Quintana Roo, tú puedes, bueno, yo quedando en todos los municipios, en cada municipio hay miedo, miedo de la sociedad. Yo veo que la participación ciudadana se ha dado, pero ha sido errónea. O sea, se sacó el PRI del poder, la arrogancia de Roberto Borges fue casillada en el 2016. O sea, cambió el Quintana Roo, y dice, ¿no? O ahí fue el factor que tomó mal, ¿no? El que pesó. Luego, reprueban a Carlos Sotín y le dicen a la chingada, Carlos Sotín, fallaste, ¿no? Su gobierno del cambio. Fue un fraude. Está cambiando la gente. La gente toma los cambios. Sí, es lo que digas de rato. Llega para el estado con Morena. O sea, no ha seguido el PRI gobernando desde entonces. Entonces, entonces, en la ciudadanía se queda a la mitad. ¿Por qué? Sí. Si ya lograste un cambio, ¿no? Que era lo más difícil sacarlos a estos que estuvieron por 80 años, 70 años, este, ¿por qué en este momento no se dan cuenta, por ejemplo, desde el nivel federal, que la población está en todo lo que da? Entonces, ¿qué es lo que le falta a la ciudadanía? Pues la ciudadanía solamente tiene 31 minutos de poder a la hora de votar. Sí. Gana alguien y ya. Mira, lo que hace falta, lo que le hace falta a la ciudadanía es lo que se ha perdido. Liderazgos. Liderazgos auténticos, como los hubo en su momento. El propio Enel Manuel tuvo su liderazgo y movió masas, precisamente por eso. ¿Cuántos partidos políticos tienen? Que cambió, bueno, en el poder es otra cosa. ¿Cuántos partidos políticos hay en Quintana Roo con presencia? ¿Cinco, seis? ¿Con presencia o con registro? No, 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 con registro. Ah, sí, es diferente. Con registro. Hay como seis. Y seguimos siempre especulando. Espete. Que uno. Como ocho, quizás. Verde, Morena. Como ocho. El más, este, PRI, PRD y PAN. Siete. Y seguimos hoy especulando que hoy un solo partido y un solo nombre, el Niño Verde, siguen haciendo y deshaciendo de aquí. Bueno. Y los otros seis. ¿Y a quién se lo debemos igual a los PRI? Y los otros seis, ¿dónde están? O sea, se sumaron. Se sumaron y están dentro. Hoy estamos viendo, por ejemplo, Cecilia Loría, que en el pasado estuvo defendiendo los colores de Laura Fernández. Hoy está apoyando a Claudio Yucatán, a Claudio Yucatán. Caramba. Porque no, no está tonta. Ya va por lo seguro. Todo va por lo seguro. Ya va por lo seguro. Para ser combativos, para hacer un cambio en la sociedad, hay que salirse de esas líneas de confort. Eso es más difícil lo que plantea Sánchez. Sí, claro. Pero así se crearon las revoluciones, así se crearon la independencia, saliéndose de esas líneas de confort. Ya estamos en la 4T. José Joaquín de Domingos, se salió de esa línea de confort, tenía todo el billete. Ya está la 4T. José, dentro de la 4T, hay que salirse de la línea de confort para que hagas entonces esta, no sería la quinta transformación, ¿no? Pero, digo, no espero la quinta transformación porque no ha sucedido la 4T. No, no sé si es 4T o 4T. Entonces, ese es el problema, no nos salimos de la línea de confort y lo estamos viendo en todos los sentidos. Por eso tenemos abogados de secretarios de salud que no están funcionando. Por eso tenemos a empleados de escenas departamentales en la Secretaría de Desarrollo y no ha funcionado. Por eso tenemos a una estudiante de licenciatura en la agricultura que no funcionó, o sea, yo voy a plantearlo con un ejemplo muy machista, me perdonan, ¿no? Pero es como la novia del pueblo que primero la seduce, la seduce el novio y luego le da unas madrizas descomunales y luego llega otra y dice yo te voy a tratar bien, amor, soy de este partido y le hace lo mismo y viene el nuevo y también la trata con la punta del pie. O sea, finalmente es un tema ya de que no hay opciones. Yo pensé que ibas a poner el ejemplo de aquella mujer ranchera que se casa con un ranchero porque le gustan los rancheros y a caballo y la chingada, sí, pistola y al cinto y igual, o sea, es borracho, mujeriego, jugador y hasta golpeador. Sí. Y un día llega al pueblo, viene un niño bien, la enamora, la trata bien, le llena de flores, le lleva mariachi, serenata y pues ella dice, no, pues este es el mejor, ¿no? Y se va con él, pero extraña lo de aquel y entonces termina dejando a este y vuelve por aquel. O sea, es como que un masoquismo social, psicológico, psicosocial. Es un masoquismo. Y es precisamente creo que el mal que tenemos en Quintana Roo. El PRI, el PAN, ya tuvieron su oportunidad, Ángel. Ahora es Morena, también lo está haciendo mal. Yo siempre he dicho desde hace muchos años, sí, que es la persona la que hay que elegir, pero hay que saber elegirla bien. O sea, los partidos políticos de plano ya no tienen credibilidad, son lo que lo que decía Ángel hace un rato, son el medio donde se tiene que registrar un ciudadano o una persona para poder acceder al poder. El problema es que la gente no tiene la cultura del análisis y el razonamiento para emitir un voto y se deja llevar por lo que ya vemos, la compra del voto, la compra de voluntades, estos programas que si bien es cierto que muchos de ellos son muy buenos, también es verdad que son carne de cañón para cooptar votos. Y ahí es donde radica el mayor problema. No hay una conciencia social y va a ser muy difícil. Lo que tú dices es lo más certero, pero es lo más utópico. Es cuando no es utópico y es difícil cuando no se hay voluntad política. Ayer estaba yo... Pero necesitamos liderazgos que muevan ese tipo de conciencia. Claro. Ayer estaba yo viendo un programa de History de los grandes empresarios y había en la época de la recesión de Estados Unidos, el presidente que lo llevó a la recesión, había dos empresarios muy buenos, Morgan, que era el dueño de los bancos, y Dupont, que era el otro empresario muy fuerte, y dijeron, ¿sabes qué? Esto nos llevó a traer otro presidente. Era un presidente que tenía polio. Le había dado... No recuerdo el nombre de ese presidente. No, no, no era. Creo que Roosevelt. Creo que fue el de la recesión. Entonces le metieron billete a Roosevelt, ¿no? Porque dice Roosevelt nos va a apoyar porque nos va a sacar de la recesión. Cuando llega Roosevelt, a los primeros que se comen y les quita todo el poder, fue a Morgan y fue a Dupont, ¿no? Y acabó con todos los monopolios que había en Estados Unidos. De ese tipo de personajes es lo que necesita en la política, no solo en México, en el mundo. Pues ahí te viene un mesías. Ahí te viene Roberto Palazón. Fíjate que cuando más expectativas tienes, te sientes más traicionado. Y cuando no tienes expectativas, digo, muchas veces te puede salir el mejor. ¿No? Pues este fue uno más de nuestros programas al que nos gusta poder aportar nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra opinión, la información que tenemos. Siempre hemos dicho, no somos dueños de la verdad. El carlitos, carnaval, carlitos. Este, no somos dueños de la verdad, pero nos gusta decir lo que pensamos, como lo pensamos, aunque algunas veces nos equivoquemos, pero lo más importante es que usted tiene nuestra opinión e información y criterio para enriquecer el propio. Muchas gracias. Gracias Javier Chávez. Gracias. Gracias Daniel Ramírez. Buenas tardes. Desde Chetumal TV, Cancún Channel y Contra. Noticias, aquí en Chetumal, Quintana Roo, donde indicia México para ustedes. Hasta pronto.